¿Omelet no puede hacer de acuerdo? Ya estoy preparado para casarme, nada más te digo. Ya estoy preparado para casarme, nada más te digo. Ya estoy preparado para casarme, nada más te digo. Un resumen polémico del día es auspiciado por Top Level Nueva Imagen, Honra Jeans, Luxos, VIP, Level Club y Alojamiento Mendoza. Rónico Cuellar durante la preparación del desayuno en el mañanero confesó que está listo para casarse. Oiga, ¿Omelet no puede hacer de acuerdo? Ya estoy preparado para casarme, nada más te digo. Ya estoy preparado para casarme, nada más te digo. Ya estoy preparado para casarme, nada más te digo. Además, Dayana Molina sacó a la luz que el también humorista habría ya comprado el anillo en Estados Unidos. Oiga, ¿y compró el anillo como me dijo en Estados Unidos o nada? Lo compré, lo compré. Es un anillo para mi lazo, lo que pasa es que los... Los lazos en el beni necesitan el anillo para que el lazo... Claro. Claro. ¡Sácate esa, sácate esa, no te hagas el bobi! ¿Será que Rónico muy pronto nos sorprenderá con su propuesta de matrimonio a su novia Vivian Suárez? Caro TV y su novio Julio Riaño sumando millas de viajes juntos. En esta oportunidad, la pareja se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Turquía. Vale recordar que desde que iniciaron su relación, han realizado múltiples viajes dentro y fuera del país, como ser Colombia, Punta Cana, El Salar de Uyuni y ahora Turquía, disfrutando de su amor. Baby Mendes, el reconocido excompetidor e influencer a través de TikTok, alza abuelo por un video donde habla de las etapas de una ruptura amorosa, que en su cuenta ya no se podían observar los videos junto a su novia y que estos videos, al parecer, ya habrían sido eliminados. Sin embargo, minutos más tarde aparece la respuesta de Dianis Astorga. En TikTok, comentarios de sus seguidores dejaron en evidencia una ruptura, a lo que Baby respondió. ¿Vos te imaginas cómo sería una relación sin sueños, sin metas y sin deseos juntos? Yo sinceramente pienso que sería estar por estar. Porque si una persona no te inspira a soñar, déjame decirte que no la querés. Con esas palabras, Baby Mendes dejó en claro que no se cierra al amor, dejando más que evidente que le puso fin a su relación. Boliviana abandona el reality en España, tras evaluación del jurado a su traje sobre la diablada. El traje llevaba una capa y un tocado muy vistoso y elaborados, pero una juez criticó la simplicidad del vestido y las botas en el tercer episodio del reality en España, en el que las participantes cumplieron el reto denominado Mis Raíces, desfilando con trajes que hacían referencia a su lugar de origen. A pesar del colorido de la prueba, lo que marcó la emisión fue la polémica que se generó con el abandono de la participante boliviana Inti, que no tomó bien la evaluación del jurado, Anna Lukin, sobre su traje, convirtiéndose en la tercer eliminada. La categoría es Mis Raíces. Para el desafío Inti se inspiró en el baile de la diablada, con un vestido y botas blancas, y una capa completamente bordada y un tocado bastante elaborado. Se utilizaba para asustar a los colones y así poder sobrevivir, mencionó Inti. Presentó su look la boliviana, que también usó un maquillaje lleno de detalles. ¿Cuál de todas fue tu noticia favorita? Déjame tu comentario, suscríbete para más contenido similar y sígueme en todas mis redes sociales. Soy El Chico Play y nos vemos en un próximo video.